Necesitamos solamente un cubo y ahí va a salir todo el personaje, si acaso los ojitos lo podemos poner al final, si no, igual ahí mismo. El cubo, como el personaje es ligeramente alargado, le doy a las vistas y lo ponemos alargado. Si quieres saber en qué vista es la correcta, cuál es la vista frontal, le damos en Add, Armature y le ponemos Basic, He-Man. Y para donde está apuntando ese personaje, hace Paja, es la vista frontal. Vamos a hacer como referencia, lo mandamos a hablar, listo. El cubito se lo voy a poner exactamente en el borde. Aquí mire, uno, dos cuadros, vamos a poner los otros dos cuadros más, un cuadro más. Escalar. Un cuadrito más, voy a abrir, voy a abrir y vamos. Lista. Lista. Es una próxima, no se estresa, un poquito más. Ok, ¿qué sigue? Divid derechos, perdón, seleccionamos el objeto, Edit Mode, subdividir una vez, y derecho subdividir dos veces y se acabó. Vamos a los modificadores, a crear modificador. Y ponemos uno que se llama subdivision surface. Está aquí. Aquí, lo más recomendable, o lo que más vamos a ocupar, son las aristas, los hechos. Por ejemplo, vamos a hacer más redoblados. Se dan cuenta, es un cuadrado, seleccionamos la de acá. Las aristas de acá. Oh, un último más, disculpenme. Mirror, que es para que lo que hago de un lado, se haga del otro lado. Mirror, 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 mirror. Latina, ahí está. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es que se tiene que mover el otro. Listo, está listo. Y se ve muy torcido. Para que se vea más orgánico, recuerden que escuchamos esto, selección suavizada. Y ahí está. Recuerden que esta ruedita la pueden modificar de tamaño, dándole clic. Y con la ruedita del mouse hacia adelante o hacia atrás, se hace más grande o más pequeño. Y eso significará el número de polémicos con el que va a incidir al momento de modificarse. Vamos por acá arribita. En el mismo caso, selecciono, 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 selecciono. Selecciono otra vez esta de acá. Está seleccionando, va para arriba. A lo mejor cuál era la buena. Cuatro le hicimos. Esta también. Tiki, 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 tiki. Va para adelante. Y lo último está acá. Bueno, déjame checar cuál era la de adelante. Move, add, 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 add. Vamos a hacer de referencia. No, no me veo. Cuando vamos, acá. La vista es para acá. Seguimos, no echamos la selección. No, ahí está. Vamos a darle un poquito aquí arriba. Tiki, 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 tiki. Voy a darle un poquito. Creo que ustedes conocen bien. Más o menos en la formita de nuestro Juan Gai. Por ejemplo, en esta parte aquí está medio torcido este vértice. Se está cambiando de una forma regular. Puedo seleccionar solamente el vértice y lo compongo así. Tratemos de que todo esté lo más derechito posible para que cuando se lo vayamos modificando, se modifique todo de manera uniforme y parecida. Ya tenemos prácticamente la forma de nuestro personaje. Eso es el mod. No me acuerdo cuál estaba el otro. Era un, 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 un. Tanto justo. Básico. ¿Qué es lo mejor que estamos? Ok, sí estamos bien. Lo que sigue es donde regresamos al modo de edición. Bueno, si quieren darle la forma más redondiada aquí abajo, es el mismo caso. Modificación, update, edit mode. Si lo hacemos, uno. Bueno, seleccionamos las hechas, las aristas. Aquí está uno, dos, tres. Y va para abajo. Obviamente se nota el cambio porque no le puse el smooth. Aquí está aquí. Y va para abajo. Ahora sí, queda más redondiada. Ve bastante bien. Todavía, inclusive, lo podemos redondar un poquito más. Y lo que vamos a ver un poquito. Entonces, ahora, aquí, checándolo, ahora sí que me cae. Vamos a hacer el huequito de la cara. Uy, se volvió otra vez. Espérame un cantito. Aquí, no. Está. Muy básico. Está mirando acá. Aquí va a ser la cara de nuestro personal. Nuevamente, el mismo. Ya tenemos las caras. Vamos a hacer un corte más, yo consideraría aquí, para hacer el extrude. Seleccionamos la herramienta de acá. La de la tour. Y un clic aquí. Más o menos tenemos esto. Igual, si tenemos uno más acá, no pasa nada. Me gusta más de acá. Estos cuatro. Bueno, esos cuatro vamos a trabajar. Seleccionamos las caras. Una cara, dos caras, tres caras, cuatro caras. Y lo que sigue es darle, extrude. Ritmo. O sea, se trata de acá. Lo vamos a hacer hacia adentro. Y ya, por último, vamos a hacer en la parte redondada de adelante. Sin dejarse que mover otra vez por atrás. Extrude hacia el fondo. Que seleccionamos. O sea, dejo de darle clic. O sea, dejo de mantenerse sostenido el clic izquierdo. Y luego de dar un clic y va para adelante. Tenemos la parte de la carita. La podemos escalar. Empezando la letra S. Y top. Y en un segundo. Seleccionamos esto. Así. S. Efectísimo. Por eso me son amigos. Pero bueno, esto también ya lo puedo modificar. A ver, atrás no me tengo mucho en los detalles. Para que no se haga tan grande en el vídeo. Esto, si quisieran modificarlo, como les comentaba. Es más fácil con las edges. O sea, hacer las aristas. Se va a hacer acá. Y esta de acá. O sea, las que son parte del cuadrito. Efectísimo. Y aquí. Y acá. Es un medio. Y vámonos. Y encima lo tengo. Esa es una otra vez. Ese. Y la red un poquito más. Y acá. Y acá. Pueden seguir metiendo más detalles. Pero nunca quería decir. Para que quede más redondito. Pero no lo voy a hacer para que no se haga tan largo. Este vídeo. No sé ya con esto. Tenemos. Muy fácil. Acá. Y sería esta. Y esta. Y la verdad. Y la verdad. Es una. Y la verdad. Y la verdad. Y. Le damos un clic y le vamos a poner más donde queramos clic y luego de este lado, ah, está bien. Le damos un poquito más. Ahí está. Ahí está. Y seguimos. Eso es un cargo muy básico. Si quieren hacer un más redondeado, podemos ir directamente al modificador. A veces nos ha metido la máquina y nos vamos a subir un poco más el nivel de redondeado. Y ahí está. Pero regresamos, regresamos. Seguimos. Faltan las manitas, los bracitos y las patitas. Como tenemos en mi rock, trabajamos la más la mitad. Otra vez seleccionamos caras. En este caso, en cada uno, en cada dos, en cada tres, en cada cuatro. Como son los bracitos gorditos, igualmente. Y le voy a dar extruido. si quiero ver la proporción así bonita le doy clic aquí para que esté de frente y ahora sí al otro lado más o menos ¿cuánto le daría? tomando referencias a los cuadros, yo creo que a partir de aquí que sea uno y dos y lo que sigue es nuevamente con esta herramienta vamos a darle tres pequeños veces con el obturso para que sea más rápido nos haremos trabajo aquí en ese corte esos tres cortes también los podemos editar también seleccionó este si quieres seleccionar todos de chingarazo y ahí están todos si quisieras seleccionar también los tres loops shift alt, al mismo tiempo seleccionados y ahí están todos, shift alt, sin dejar de presionarlos el loop es este y ahí están todos esto se absorbe, si le damos S al escalar lo podemos hacer más grueso en Brasil y chalala, chalala creo que esta parte de aquí es un poquito más gruesa que los demás lo vamos a dar S y escalamos también al mismo tanto y esta de acá también alto, S y escalamos más o menos si vas a sentir que esto está así muy separado pueden darle sin ningún problema un loop más si, sabes que ustedes pueden darle la forma de las que ustedes quieran vamos por la parte de los deditos por ejemplo, si sienten que esto está muy ovalado tan sencillo como que seleccionan las caras selecciono una cara, dos caras, tres caras, cuatro caras y me da cuenta que de un lado está como que muy ordenado nada más lo corto tanto es como que mata el dedito perfecto ahora, esta carita la voy a subdividir para sacar los deditos en el mismo caso los vértices con el output no, las aristas necesito dos tres dedos entonces el número de cortes voy a ponerle dos en automático me voy a poner aquí distantes cada uno ahí está uno, dos, tres dedos perfecto para poder sacar la manita voy a darle un cortecito más uno para poder definir lo que es la manita la manita es claro ok interesante si no le te aparece te voy a movilitarlo recuerden no poniendo listos aquí si se me pese a ¿verdad? ahora los dedillos en el mismo caso selecciono selecciono una cara que sería esta y la extruyo si quiero verlo desde arriba con la Z abre un dedillo y ahí está luego el que sigue que se ve en la cara misma vez Z le subimos como que el de M es un poquito más grande como que el de M es un poquito más grande como que el de M es un poquito más grande y por último el que se ve en la cara y el que se ve aquí ay no me mando no se sienta se ven alargadas porque si era como más un rectángulo que el de M es un poquito más grande y más o menos con un poco más grande como ya hemos visto están muy claros muy a lo ancho entonces vamos a poner así mismo solucionamos las caritas de la mano y las caritas de la mano ¿por qué no lo hemos alargado? porque sé que el de M es un poquito más grande también está haciendo ahí está y no me late mucho empezamos con lo que pasa son muchas explicaciones y otra cosa y también lo que pasa está mejor y ahora rato falta de dinero entonces aquí esto también puede ser modificado por ejemplo si quisiera este de acá aquí está y lo voy a poner acá y lo voy a hacer de escalar y lo voy a hacer y así sucesivamente como ustedes ven requieren hacer los bracitos y no más faltaría el dedillo de la mano que va de acá yo creo que se voy a sacar uno más para poder sacar el dedito esto lo voy a escalar y lo voy a tratar para el y así lo vamos a hacer y así lo vamos a hacer con los piecitos y con todo lo que queramos ponerle a nuestro personaje esto no pica solamente esta persona que podemos crear lo que quieran con eso va a funcionar muchísimo para su trabajo de cortometal aquí pueden ver sus personajes está bastante bastante bien un poco estruido tal vez para dar un forma más redondada de deditos otro loco también nos funcionaría por si quieren ese mismo dedito y te ponen el también ahí está ya y cortetones ya tenemos cortecillo las patitas mismo caso en la plantita de abajo en la parte de abajo del personaje seleccionó caras seleccionó si no les late mucho si quieren crear una nueva cara sin problemas por ejemplo y nuevamente extrude sienten que está como que muy pronto se para hacer un corte aquí para que se haga más un poquito más separada las piernas así y esto va a ser lo que he dicho para excluir las caras y ya con eso no van a estar tan juntas nos van a decir que se ve va a ser porque chicas empezamos aún así esta cara está como que rara la que podemos también cortar 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 proseguimos en el mismo caso le tenemos que agregar tres más recuerden que para ti necesitamos la articulación de la rodilla y la de la pierna entonces sería para acá la para acá y la de sobre la de la de le ponemos si no más recuerdo dos dos a la de un no ya tengo la de la rodilla este lo voy a hacer hasta arriba para hacer la pierna y este lo voy a hacer hasta acá para hacerle el está muy grande la pierna está grandísimo destruir no no ¿dónde sale? ¿dónde sale? por acá si me está un poquito menos por ahí y interesante ¿dónde sale? y esta carita que está torcida también la otra vez ahora sí lo mismo que se va a hacer activación para las piernas otra más para las pernultis y uno más para este lo hacemos para acá y escribimos este de acá vamos a sacar aquí lo escribimos también ahora si se ve raro podemos exprimirlo a lo horizontal otra vez la curta listo ya tienen a su porca podemos seguir pintando podemos seguir modificándolo sin problema por ejemplo si quieren hacerle pancitas le llaman esta de acá y con las flechas de dirección las hacen para adelante exceso de taquitas lo tienen se hace porque se ve ese en el caso es acá este 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 mismo caso se ve un poco más pachones si podemos dar una chicalita a una versión real y y Ah, todo esto es plano. Bueno, las patitas son mucho más cortas. Yo no voy a aparecer. Las patitas son las que vamos a aparecer. Estrude. Estar monumental. Porque nomás un cuadrito, como que la A. Ahí, bueno. Eso. Vamos. Y ahora sí ya quedó. Eso es como feo. Por ejemplo, aquí con direccional también lo puedo mover también. Generalmente, lo que se va a hacer es un labio. Uno más para el patuchis. Y uno más para acá. Entonces, vamos a bajar un labio más. El otro más habitante. Cara de frente y escribimos. Cara de frente y escribimos hacia adelante. Tiene que tener que poner las patas. Y ya por último, el de acá es para darle la forma de la planta. Ahí está. Está como que en un nuevo plano nuestro. Después de que con las caras, eso lo se hace. Así que si me gustaras. Vamos a seleccionar esta, y esta, y esta, y esta. Y ya se va a hacer de nuevo. Bien, pues ya tiene un folga. Está muy gordito. Bien, pues ya tenemos aquí. Bien, pues ya está. Bien, pues ya está.